No dejar solo a su padre. Es la petición que hicieron hoy los hijos del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, cuando se cumple un mes de su detención. El intendente caraqueño está preso por su supuesta relación con un golpe de Estado en Venezuela. Así se expresó su hija Oriet. Nos sentimos más optimistas que nunca, porque sabemos que pronto, como todos los exiliados volverán a la patria, como todos los presos saldrán en libertad, los estudiantes, los presos políticos de conciencia. Sabremos que viene una Venezuela nueva, fuerte, unida. Son declaraciones que hizo hoy en un acto en la sede del partido opositor Acción Democrática, partido al que perteneció Ledezma hasta que se separó para la creación de Alianza Bravo Pueblo. Hasta la sede se acercaron simpatizantes y representantes de otras corrientes opositoras, como el secretario ejecutivo de la mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba. Ledezma fue detenido el pasado 19 de febrero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, acusado de participar junto a otros opositores en un plan de golpe de Estado ya desmantelado contra el gobierno presidido por Nicolás Maduro.